Voy a llamar a Rosagna Rodríguez que tiene una palabra para ustedes y sobre todo un anuncio que hacerle a esta comunidad de Washington Heights que también merece, merece, merecemos. Yo nací en Nueva York de padres dominicanos, criada en Washington Heights. Mi mamá era de Santiago, mi padre es de la Romana y aunque ya mi madre no está con nosotros y no vivo en la 176, mi corazón todavía pertenece en esta comunidad. Yo tenía ataques de pánico, sufría de depresión, problemas digestivos, insomnia. Yo pensaba que me iba a dar un ataque de corazón, así me dolía el pecho. Yo estaba yendo a médicos, tomando cóctel de medicinas y nada funcionaba. Hasta que mi hermana me invitó por muchos años a practicar yoga con ella. Yo le decía, yo no hago yoga, yo hago zumba, yo corro, yo no hago yoga. Pero lo cierto fue que un día la complací y fui a practicar yoga. Y fue tan increíble lo que yo sentí, la transformación que yo sentí en mi cuerpo, que a los dos o tres meses ya yo no sentía esos síntomas que yo comencé, que yo tenía por muchos años. Entonces yo pensé, ¿cómo yo puedo traer esta clase de sanación a mi comunidad, a mi gente? Porque la yoga no ha sido promovida a nuestra comunidad, solamente a la gente blanca con dinero. Nosotras decimos, yo no soy flexible, el yoga no es para mí. Pero lo cierto es que el yoga es para todo el mundo porque la salud es para todo el mundo. Y nosotras, nosotros, porque el yoga no es solamente para las mujeres, nos merecemos lo mismo que yo tenía en las 72. Aquí en Washington Heights. Entonces, en el 2017, yo dejé mi carrera y ingresé a una escuela de ser instructora de yoga. Me certifiqué y soy la fundadora de Yogiando NYC. Y tengo siete años ofreciendo comunidad, salud, paz en las 179. Pero, el anuncio que me siento muy emocionada de compartir, porque alguien me dijo, Fresa tiene un sueño de abrir un estudio de yoga en el local de ella. Y yo le dije, pero yo tengo un sueño de también seguir compartiendo esta práctica. Entonces, ella y yo nos hemos juntado y aquí somos orugas, pero nos vamos a convertir en mariposas, porque aquí vamos a ofrecer yoga todos los martes a las seis y media. La misión mía es ofrecer yoga accesible y asequible. Y por eso yo lo ofrezco en inglés y en español. Y tengo siete años haciendo eso y he visto transformación en la comunidad. ¡Suscríbete al canal!